Este jueves 25 de enero, en el marco del Día del Nutriólogo, la Facultad de Nutrición de la Universidad Veracruzana Región Veracruz celebró 49 años de su fundación. Como parte de los festejos, se realizaron jornadas académicas internacionales, que tuvieron como objetivo abordar temas de interés para los estudiantes, señaló la directora de la facultad, Carolina Palmero Sexome. Pues mira, un tema muy interesante que es justamente los determinantes sociales, la causa de las causas, que tiene el sobrepeso y la obesidad, que como sabemos es una de las enfermedades prevalentes, de más prevalencia en nuestro país y que además es un factor de riesgo para el desarrollo de otras enfermedades crónicas no transmisibles. La otra conferencia va a ser en torno al quehacer del licenciado de nutrición en la investigación clínica, que ese también es un campo profesional que está impulsándose mucho en este momento. Además, durante este evento se reconoció la labor del profesional en nutrición, la cual es determinante en el mundo para ayudar a disminuir los problemas de salud relacionados con la alimentación. El seguir posicionando siempre va a ser un trabajo que tenemos que lograr, tenemos que demostrarle que es necesario en el equipo multidisciplinario siempre un licenciado de nutrición, no solamente en el área hospitalaria, sino también en el sector educativo, en las escuelas, en diferentes equipos multidisciplinarios. El licenciado de nutrición es una pieza clave para tener éxito en cualquier cambio que se quiera hacer en los estilos de vida que tan necesarios son en nuestro país. Actualmente la Facultad de Nutrición de la UB Región Veracruz tiene una matrícula de más de 500 estudiantes. Fátima Vela Córdoba, RTV, Más Noticias.